28 de diciembre, 1918. Constance Markvicks, mientras estaba detenida en prisión, se convierte en la primera mujer en ser elegida como miembro del Parlamento Británico en la Cámara de los Comunes. 1967. La empresaria estadounidense Muriel Siebert se convierte en la primera mujer en tener un asiento en la Bolsa de Nueva York. 1978. El vuelo 173 de United Airlines se estrella en un barrio residencial cerca del Aeropuerto Internacional de Portland, aniquilando a 10 personas. 2014. El vuelo 8501 de Indonesia Air Asia se estrella en el Estrecho de Karimata, en ruta de Surabaya a Singapur, aniquilando a las 162 personas a bordo. Además, hoy se celebra a Los Santos, San Antonio Monje, Gaspar del Búfalo, Teona y Santos Inocentes. ¿Y tú, celebras a alguien hoy?